El dolor que corre por mis penas Lo controlo en una cantina Entre amigos, copas y botellas El dolor por un rato se me olvida Esta vez quiero confesarles Que se mezclan mi llanto con tequila Como yo no he podido olvidarte Busco alivio en una cantina Y a todos mis ojos caen sobre la mesa Se mezcla tequila con mi dolor Aquí en la cantina yo me acuerdo de ella Puedo ver su imagen en el licor Y échale marca El guerrero Esta vez quiero confesarles Que se mezclan mi llanto con tequila Como yo no he podido olvidarte Busco alivio en una cantina Y a todos mis ojos caen Sobre la mesa Se mezcla tequila con mi dolor Aquí en la cantina yo me acuerdo de ella Puedo ver su imagen en el licor Y a todos mis ojos caen Sobre la mesa Se mezcla tequila con mi dolor Aquí en la cantina yo me acuerdo de ella Puedo ver su imagen en el licor